es el teléfono que tenemos para ti bueno queremos queremos saber fíjate me escriben que si soy roberta no así es estamos aquí en el seis seis cuatro uno dos tres sesenta y nueve sesenta y nueve y estoy esperando tus comentarios nos mandan a decir nos mandan a decir que ya abrieron el nodo de la 20 de noviembre fíjate que si ayer walter nos recordó como tres veces y las tres veces se me olvidó decirlo al aire ya ya abrieron el no 20 de noviembre lo abrieron desde que decíamos desde antierno o sea ya tiene pero no me decían que lo habrían abierto desde la noche anterior pero bueno ya el día de ayer estuvo en funcionamiento claro que yo absolutamente fui a haber a estrenarlo quiero decirte que bueno no sé si fue mi primera experiencia no soy experta en él porque nada más lo usado una vez la curva está de cuídate no o sea la curva está de más bien de no te descuides no vayas a estar texteando no vayas a estar este así como que aprovechándote del acelerador sobre todo aquellos que llegamos a manejar más confiados en el acelerador no porque si está medio extraña la curva y pues bueno ahorita está así lindo con sus luces el limpio no fíjate que he escuchado que decían que hubo alguna situación de posible derrumbe y todo esto no me consta a mí te digo yo escuché que alguien lo decía pero bueno la verdad es que no aguante la curiosidad como muchas cosas en mi vida que me encanta la curiosidad ya fui a probarlo entonces para todos ustedes que también quieran compartir esa curiosidad finalmente después de como no sé cuantísimo tiempo ya está abierto el nodo de la 20 de noviembre esperemos que ahora cambie cambie la circulación también déjame decirte que si vienes por vía rápida tengas mucho cuidado porque hay un embotellamiento bastante considerable tomando la vía rápida por la buena vista creo que parece ser que también hubo hay una situación interesante otra situación interesante es estamos recibiendo tus preguntas 664-123-6969 en nuestro whatsapp 682-3450 el teléfono en cabina y 619-688-2000 la pregunta es mi esposa y yo usábamos pastillas pero ya se cansó entonces empezamos a usar condón pero como practicamos el sexo anal pues siempre termino ahí pero la primer penetración es vaginal para que ya termine se viene rápido hay riesgo de un embarazo yo sé que la mayoría de las personas en cuanto yo conteste van a ponerse la cara las manos en la cara yo lo sé pero por más curioso chistoso y tonto que pueda suceder o pensar la verdad es que si ya sé ya sé que me van a decir no roberta no seas tonta es otro canal no no seas tonta no a ver no soy tonta o al menos no soy tonta en eso la realidad es que tendríamos que explicar incluso de situaciones como de cuál fue la posición donde estuvo la gravedad ya sabes la gravedad que a todos nos ataca y puede haber derrame entonces digamos esto no si hay un derrame de la zona anal que se junta con la penetra con la lubricación y si la posición ayuda a que la gravedad jale no hay seguridad no como decimos no hay seguridad de que vaya a haber embarazo como tampoco hay una certeza de que no lo haya si es importante para empezar en cuestiones de embarazo es decirte bueno hay peligro pero para continuar es la penetración anal debe hacerse con condón a ver esto no es nada más en torno a la mujer esto es en torno a tu propia salud has considerado que ese pequeñito 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 hoyuelo que tú tienes en la punta de tu pene que es la salida de la uretra conocida como meato urinario es un hoyito que puede comunicarse hasta tus riñones así lo así es y aparte no solamente llega hasta tus riñones pudiendo generarte una infección a esa altura sino también pasa por la próstata y entonces las bacterias que todos tenemos en el área anal y rectal son lindas viven ahí las necesitamos pero sabes no necesitamos emigrarlas ni a la vagina ni a la ni al glande ni al pene ni a la próstata ni a todo lo que puede llegar a suceder no entonces por eso es importante tener presente la penetración anal siempre siempre debe realizarse con condón hay diferentes condones que pueden darte mayor sensación y también hay pues bueno diferentes condones diferentes lubricantes pero por favor considera esto más allá de un tema de embarazo es un tema de salud y de prevención que es importante llegar a considerar regresamos después de esta pausa resolviendo más preguntas y aún ahí con la pregunta de cuándo es bueno empezar a tener relaciones sexuales sin condón ya volvemos ¡Vamos! ¡Ven a platicar íntimamente con Roberta Melina! Llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 RCN 1470-A, Transmitiendo desde Manuel Marquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California RCN 1470, por estación de Grupo Curia Radio Hola César y que se me cae el agua ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Hola Facebook ¿Tienen algún comentario? Mándenos un Mándenos un WhatsApp Un WhatsApp El WhatsApp El WhatsApp que le venimos manejando es el 664-123-6969 664-123-6969 Ahí le venimos manejando a usted pues mensajes de texto, mensajes de audio Mándenos sus preguntas O díganos cuándo es un buen momento para tener relaciones sexuales sin condón O cualquier cosa que nos quieren chismear Total Pues es viernes Pues es viernes, ¿no? Buscas placer íntimamente con Roberta Llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 Hola B Les dije que ya sabía que me iban a empezar a regañar Ya sabía que me iban a empezar a regañar cuando les dije que sí Pero a ver, ya les expliqué No se trata de que sea por 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 conducción Este Por Por conducción de que Por ahí, ¿no? Por absorción, ¿no? Pues ya sé que son hoyitos diferentes y son conductos distintos Yo me refiero a por derrame Y entonces ponen una cara así como de No manches, ¿no? Y luego me dicen Ah, por derrame, ok, sí Lo más conveniente Es siempre Y lo entre comillas Mmm, te aposiono Pues, ¿por qué? Porque las comillas Es con condón por la puerta trasera Sí, definitivo De verdad De verdad, verdadera No podemos contra la gravedad Mira que si pudiéramos contra la gravedad Las mujeres Ya hubiéramos hecho Este Ya estaríamos felices En torno a poder habernos salvado de la gravedad Pero no Lo que me da mucho gusto Es que ustedes hombres tampoco se salvan de la gravedad, ¿eh? O sea, llega un momento En que sus amiguitos O sea, hace sus testículos También sufren por la gravedad Y entonces Viven por ahí Por la vida colgando Pero bueno Ya hemos platicado de rejuvenecimiento También para ustedes los hombres Hay muchas técnicas Que se pueden aplicar Ya las hemos platicado Aquí también en el programa Pero Ustedes también sufren la gravedad Y bueno Yo voy a recibir una llamada Al 682-3450-619-688-2000 Muy buenas tardes A ver, niña Sí ¿Quién nos habla? Aida Aida ¿Qué nos quieres compartir, Aida? No Tengo que preguntar A ver Pregunta Híjole A ver Si nos pudiera subir un poquito El volumen de los audífonos Wally Porque no No escucho mucho A ver ¿Me podrías repetir tu pregunta? Sí Que si vas a dar Las pláticas que dan Todos los años de psicología En el parque Fíjate que Este Justo en esto estamos Preparándonos De verdad que este Ha sido un año muy complicado Con muchas situaciones Y este Y justo eso estamos Considerando Lanzar el proyecto En cuanto ya lo tengamos Lo voy a estar Compartiendo aquí Pero este Pues bueno Tenemos la esperanza De lograr Sí sacarlo Para Al menos Del tercer Al quinto sábado De diciembre Pero en cuanto ya sea Una realidad Con gusto Lo vamos a compartir aquí Ok, gracias Voy a hacer Si lo dan Gracias Allá te estaremos esperando Muchísimas gracias A ti por preguntar Por él Gracias Ay Dios Quiero decirles Que esto hace que Pues me de cuenta Que tengo que hacerlo ¿Verdad? Otra llamada Seis ochenta y dos Treinta y cuatro Cincuenta Seis diecinueve Seis ochenta y ocho Dos mil ¿Quién nos habla? Ay, nos habla el mudo Nos habla Ya se fue A ver Vamos a ver Que nos están escribiendo Por acá En Facebook Nos preguntan ¿Cuál es el WhatsApp? Pues bueno Es el seis seis cuatro Uno dos tres Sesenta y nueve Sesenta y nueve Guárdanos como contacto Para que el día Que nos quieras hacer Una pregunta Ya estemos En tu teléfono Vi Rodríguez Nos manda saludos Lizy dice ¿Es verdad que después De los cuarenta Los ataques de ansiedad Dan por falta de sexo Si no eres muy activa? Pues mira Te podría decir que Incluso antes de los cuarenta Y a lo mejor Después de los cincuenta Y a lo mejor no Creo que todos Tenemos diferentes formas De canalizar la ansiedad El hecho de que nos den Ataques de ansiedad Tiene que ver Con la manera En la que nosotros Manejamos Los niveles de estrés O bueno Más bien Los niveles de distrés Y como es que Convivimos o no Con la ansiedad Entonces los ataques De ansiedad Pueden ser Desde cualquier edad Y desde cualquier circunstancia Ahora bien Si hay quienes reportan Ante el inicio Del cambio de vida De la baja De los De las hormonas Ciertos ataques De pánico Como en orden Hormonal Incluso me había tocado Atender a alguien Que los tenía Justo antes De su periodo menstrual Ahí la recomendación Sería Acude a Endocrinología Más allá Que ginecología A endocrinología Un endocrinólogo Es aquel responsable De el control Y el manejo De las hormonas En tu cuerpo Y entonces Para que puedan Hacer una evaluación Mi sugerencia Es Haz una Haz un calendario Yo siempre les digo Hagan calendarios De verdad No es tan complicado Hay aplicaciones Que te permiten Hacerlo súper fácil Y es nada más Ponerle Qué cosas ves En tu cuerpo Cada cuando las ves Y de esta forma Tu cuerpo Te puede ir dando Información Que después Puedas ir procesando Tú y saber Si es que tiene Que ver con eso No Definitivamente Hay otra cosa Que es importante También decir La frecuencia Erótica El tener relaciones Eróticas Nos ayuda A O nos modifica La ansiedad En dos formas La primera Es por supuesto El hecho De todas las endorfinas Que nos genera Un buen orgasmo O un buen encuentro Erótico Aunque no necesariamente Termina en orgasmo Y No solamente Las endorfinas Sino El ejercicio Que hace Es que por supuesto Es liberador Más aparte Habría que decir Que claro Que tener una vida Sexualmente activa También nos confiere Pues muchas situaciones Como el hecho De sabernos Queridos Atendidos O sobre todo Deseados Por alguien más Y esto Claro que también Nos cambia el humor No claro Este Cuando nadie nos pela Pues claro Que nos sentimos mal Luego pensamos Que es que Porque no valemos la pena Porque estamos muy así Muy asado Porque nos falta Porque nos sobra Y cuando tenemos con quien Y que nos sabemos deseados Y que haya alguien Que corresponde Pues claro Que uno se siente Súper bien Y aparte Si el sexo lo disfrutas Pues bueno Dos veces mejor Pero si esto no existe Y te empiezas a bajonear Emocionalmente Te empiezas a culpar Pues claro Que entonces Estamos peor Eso puede generar ansiedad Eso por sí mismo Puede generar ansiedad Más aparte Si traes ansiedad Por el trabajo Por otras cosas Y no tienes esta Como Diríamos Escapatoria O desfogue Que es el mismo Encuentro erótico Pues entonces Puede suceder Luego entonces Como te das cuenta Te dije muchas cosas Y no te di una sola respuesta ¿Por qué? Porque lo más importante Es ver cómo es que estás Por lo que yo te sugeriría Que mejor acudas A un proceso psicoterapéutico Donde podamos ver Y valorar Cómo está tu vida Cuáles son todos los factores Que están sucediendo Y darnos cuenta Si finalmente Tendría que ver Con tu circunstancia de vida Con tu manejo de estrés Con la forma en la que llevas Y convives Con el no tener pareja O tener pareja Y no tener sexo Probablemente con las hormonas Y ya después Te diremos una respuesta ¿No? Eso es lo más interesante Del ser humano No hay patrones Y moldes Que se puedan aplicar A distancia No cuando Se incluye La parte emocional Y mucho menos Cuando se incluye La parte sexual De verdad Aquel que piense Que lo sexual Se puede curar Únicamente con medicamento Es un error Porque lo sexual Tiene que ver Con muchas emociones Tiene que ver Con pensamientos Y entonces Tenemos que Trabajar todas estas En conjunto ¿No? Espero que esto Haya sido una respuesta Que te orientara Aunque me queda claro Que no es una respuesta Contundente Porque En cuanto no sepamos Que es lo que origina Todo esto Difícilmente Podríamos achacárselo Definitivamente A algo Lucas Gutiérrez Nos saluda Hice excelente programa Felicidades Muchas gracias Recuerden que ustedes Hacen este programa Con sus preguntas Y Con sus comentarios Entonces Adelante Que esto Es lo que lo nutre Lizy dice Gracias si me dan De cada mes Pero yo veo A mi marido Cada tres meses O cuatro Y me habían comentado Que era falta de sexo Gracias En cuyo caso Hija mía Pues tienes manitas O un juguetito O algo así Pero insisto No necesariamente Tendría que ser eso Aparte Habría que ver Que es lo que tú crees Que son Ataques de ansiedad A lo mejor es simplemente Mucho deseo Y así como Muchas ganas Ya sabes Y a veces no sabemos Que eso se llama ganas Se llama quiero Se llama necesito Y entonces Pues también eso puede ser ¿No? Tenemos una llamada 682-3450 619-688-2000 Buenas tardes ¿Sí? Me llamo José Una pregunta Ahorita que estás hablando De usar el condón O no usar el condón Y de Y de la actividad sexual ¿Qué tal ¿Qué tal saludar Enseguida? Tener relaciones Con tu pareja A la señora Como ¿Qué es lo más sano? ¿Cuatro veces a la semana? ¿Tres veces? ¿Dos veces? Mira Este Qué interesante Fíjate que En términos De De salud Bueno a ver Déjate contesto Cada pareja Es diferente La dinámica De cada pareja Es distinta Incluso es diferente En Los diferentes momentos De la relación De pareja No podemos Pero si por nada Del mundo Comparar El principio De nuestra vida Como pareja Donde estamos Totalmente Ebrios De dopamina Y que nos hace ver Toda esta situación De una forma diferente El descubrimiento De la otra persona Entonces no Bueno por supuesto Que no podemos Comparar en un principio Hay diferentes momentos De reto En la vida Como pareja Cuando nacen los hijos Cuando hay crisis económica Cuando chalala Y entonces La frecuencia cambia Yo no puedo decirte Un número Que sea Totalmente aplicable Como una regla matemática Que yo te dijera Después de 5 años Tendrías que tener sexo 3 o 4 veces Te puedo decir Lo que He escuchado De 12 años De consulta Que sin embargo Podríamos decir Que son 12 años De personas Que van a mi consultorio ¿No? Hay estadísticas A nivel mundial Pero Más que decirte Un número Con el cual Te casaras Creo que tiene que ver Con la dinámica De pareja Es ¿Cuánto es Lo que les va bien A ustedes? Y si hay Una situación Donde tú quisieras Más De lo que se está teniendo Y ella no quiere Entonces ahí es Donde podemos revisar Qué es lo que está pasando ¿Sabes? A eso le conocemos Como disritmia Que es Cada uno Tiene un ritmo diferente Y ahí podemos Identificar Qué es lo que está haciendo Que el ritmo Este Pues sea distinto ¿No? En el que quiere mucho O en el que quiere poco Y eso puede llegar A equilibrarse Por decirlo De una forma Pero Digo Los números Son simplemente Estadísticas Y pues así Varía Yo te puedo decir Que hay parejas Que tienen Tres o cuatro veces A la semana Hay parejas Que tienen Una vez a la semana Hay parejas Que tienen Una vez cada 15 días Hay parejas Que llegan a tener Una vez al mes Y así lo tienen Por mucho tiempo Entonces Es más que todo La química Y la dinámica De pareja Sí Porque por ejemplo Algunas mujeres Les gusta Bueno no les gusta Sino Tienen relaciones Sexuales Son Están satisfechas Con tener una relación Una vez a la semana Por el trabajo Por el estrés Por los niños Hay mujeres Hay mujeres Hay mujeres Que tienen relaciones Tres veces O cuatro veces También los hombres Principalmente los hombres Como somos más Activos Algunos Puede ser hasta cuatro O cinco veces A la semana Pero también Se vería Entendíamos Como consecuencia De la salud Exagerar Los meses A la semana Mira Quiero decirte Que no hay mucho Que decir En torno a Demasiado sexo Nos hace daño ¿No? A menos de que Estés sufriendo Alguna condición Cardiaca O alguna condición Como literales Como artritis Y entonces Me duelen demasiado Las rodillas O algo por el estilo Si se tiene Una vida Un estilo de vida Saludable Y tu cuerpo Te da para Todos los días Pues que chido ¿No? Sobre todo Si también tienes Con quien No hay Necesariamente Algo así Que digas Tú Se está pasando En los excesos De lo que nosotros Cuidamos Como Como terapeutas Sexuales Es el hecho De que Por ejemplo Si es mucha Masturbación Si la masturbación La prefieren Por encima De estar con Una relación Con su pareja Si se masturban Aceleradamente Porque en el caso De los hombres Pueden llegar A acostumbrarse Y acular rápido Pero Creo que Casi siempre La queja Y la pregunta Es en torno A poco Encuentro erótico A poco sexo ¿No? No a mucho A menos De cuando La pareja No quiere Y entonces Lo que quiere La otra persona Les parece mucho Y es una queja Ahí si tenemos Que tener cuidado ¿No? Porque Alguien podría Podría estar teniendo Sexo todos los días Y súper bien Pero si está obligando A su pareja O si El que quiera Todos los días Es un peso Para su pareja Ahí entonces Ya tenemos Un conflicto Claro Claro Sí Sí Bueno pues Muchas gracias Gracias a ti Por dar la oportunidad De hablar de esto Que de verdad Es como el coco De muchísimas parejas Gracias Y Tenemos Tenemos una pausa Tenemos otra pregunta Por acá Por Facebook Y por Whatsapp Regresamos Para responder Ya volvemos Ahoritita regresando Este Contesto Ana Cristina León Gerardo Veo unas Unas caritas Con lagrimitas Pero no supe A que de todo Lo que comenté Fue Y Ahorita Voy a abrir Aquí Aquí Ah, sí. Sí, de verdad es que tengo muchas parejas que acuden a consulta por una vez al mes. Es cierto. Gracias. Gracias. Tengo el cuello atorado de aquí, de aquí, de aquí. ¿Les ha pasado que se les atore el cuello? Así que sientes como que, oh, por Dios, un masaje, igual o que me lo desatore. ¿No? ¿No les ha pasado? José Luis Amorio, sí, porque creo que te contesté algo de un comentario que me hiciste, pero no, no vi una pregunta. Si quieres, José Luis Amorio, vuélvanosla a escribir, con gusto te la respondo, no la vi. ¿Sabes que a veces sí pasa que hay algunos comentarios que se pierden en Facebook? Entonces, básicamente es que si no los leo, no los veo. No es por grosera, no me brinco sus comentarios. Con gusto vuélvanosla a escribir y si no, mándame un WhatsApp para poderte responder, ¿vale? A ver, vamos a leer esta. Ana Cristina nos dice, tenemos aproximadamente un mes sin tener sexo. Los dos estamos deseosos, pero tenemos dos niñas pequeñas y se nos hace muy difícil. Lo único que nos queda es fantasear por WhatsApp y solo tener nuestros fajes mientras no están las niñas. Y ya que escuchamos, le paramos. Ayuda. Y que las escuchamos, le paramos. Nena, pues es que tú no ocupas ayuda de un terapeuta sexual. Digo, por lo que me comentas, se les da la parte de fantasear, se comunican por WhatsApp, mantienen el cachondeo, tú lo que necesitas es una niñera. O sea, no me ocupas a mí como terapeuta sexual, neta. Lo que ocupas es una niñera, nena. Entonces, hay servicios por internet. Ya sé, yo sé, yo sé que es súper complicado dejar a los hijos. Pero, pues no sé, abuelas, primos, tías, mejores amigas, alguna maestra de la escuela, algún servicio de niñera. Necesita niñera. O sea, necesitas a alguien que pueda cuidar a los niños ahora. Yo sé que es como bien complicado lo que les voy a decir. Ya sé que también me pueden decir que estoy loca. Pero algo que muchas veces nos funciona es el hecho de, vayas a dormir, despiértense en la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana, cuando las niñas y todo el mundo está dormido en casa, tengan su momento erótico y luego vuelvense a dormir. Porque si están esperando que en la noche que dicen, no, es que ya para cuando las niñas se duermen, ya estamos súper cansados, pues claro. Entonces, ganen la actividad a las niñas, levándense más temprano o en la madrugada. Si tienen la gran oportunidad de salirse del trabajo, una salidita rápido, a lo mejor nos vemos a medio camino, ¿no? Este, vamos al motel que está entre tu trabajo y el mío y ahí nos vemos a la hora de la comida, aunque no comamos, comemos en el camino. Cosas así, es como buscar creatividad, nena. O sea, este tipo de ideas que yo te estoy dando es justamente esto, buscar cómo encontrar un espacio para estar juntos. Porque de verdad es que, yo te diría, tu tema no es sexológico, tu tema es de logística, básicamente. Hice una pregunta que se perdió en los comentarios. Sí, fíjense que cuando no les, este, cuando no les responda, pues básicamente es porque no lo leo. No crean que porque, este, omito darles respuesta a lo que ustedes me preguntan. Acá en WhatsApp dice, ¿de qué sirve cuatro si no hay calidad? Más vale una, pero con calidad. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. ¿Qué más da? Hay que también entender la frecuencia, ¿no? O sea, la frecuencia no significa que está más chido, significa que está chido cuando lo disfrutamos. Y cuando muchas veces me dicen, es que ¿por qué mi pareja no quiere tener sexo? Mi pregunta constante es, pues, ¿cómo se lo pides? O mejor aún, ¿cómo se lo haces? Porque a veces es como, ya sabes. Hola, Roberta, me gusta tu programa. Por favor, me das el teléfono, doctora, que hace láser genitales. Hace dos que salió tu programa. Gracias, claro que sí. Es 634-1096, pero tienes que decirle que va a ser parte de Íntimamente con Roberta para que les den la consulta gratuita. 634-1096 es el teléfono. Y tienes que decirle que vas de parte de nosotros. Oye, por cierto, quiero agradecer a mi mejor amiga, Ana Huizar, quien en este momento, mientras yo estoy aquí con ustedes, ella está poniendo mi arbolito de Navidad y me dice que está peleándose porque mi arbolito de Navidad lo está llenando de astillas, pero la verdad es que es un amor esa mujer. Y en esos momentos de mi vida me acompaña muy cercanamente. Cristina dice, hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si aún teniendo a mi pareja, yo soy mujer, tenemos que usar condón para el sexo anal. Gracias. Obviamente la higiene ante todo. Nena, no hay forma de hacer higiene. O sea, a menos que tú me dijeras, es que sabes que me hice un lavado hace tanto tiempo y estoy segura que... Yo te diría, bueno, no hay materia fecal tal cual, materia fecal, pero hay bacterias. O sea, es que no hay forma en la que no haya bacterias. No, no hay forma, ¿sabes? Es que para... Te voy a decir, un recto sano necesita bacterias para estar sano. Es como una vagina sana necesita la bacteria para que se vaya manteniendo, ¿no? Entonces, pues bueno. Nos dicen a Cristina, León, muchísimas gracias, Roberta. Me dio risa tu respuesta y tienes toda la razón. Tenemos mucha comunicación y confianza. Gracias. Pues sí, nena. O sea, ¿qué te digo? A mí nunca me gusta engañar a las personas. Trato de ser lo más honesta con mi chamba y decirles, cuando sí ocupan terapia, adelante, le chambeamos, ¿no? Cuando no ocupan, pues no, la neta. Tú tienes temas de logística, nena, ve y pídele el paro a tu mamá o a tu papá o no sé quién. Pero no, 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 eso no es sexual. Eso no es sexual, eso es logística, ¿no? Oye, este, nos vuelven a preguntar por Dilo y Déjalo Oír. Miren, la verdad es que no hay recursos, no hay patrocinios y eso se nos está complicando. Más bien no tenemos denuaciones. Entonces, justo por eso es que estamos en la disyuntiva de hacer Dilo y Déjalo Oír. Pero, pues ya estaremos dándoles novedades de cómo es que vamos con esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes. Te deseo que tengas un excelente fin de semana, que disfrutes mucho de esta festividad, que aunque no es de nosotros, la hemos adoptado. Hoy quiero empezar a dar gracias por algún tema diferente cada día. Te invito a que nos sigas en Facebook, en las redes sociales como Sexo con Roberta o Íntimamente con Roberta. Ahí estaremos escribiéndote todos los días. Y hoy quiero dar gracias por mi familia, porque tengo la oportunidad de compartir con ellos la vida y todas estas, este, pues todo lo que la vida conlleva, ¿no? Muchísimas gracias por la familia que me tocó. Y sabes, la familia no siempre es solamente la consanguínea. Muchas veces son personas que te acompañan en la vida y a esas también llamamos familia. Gracias por ser parte de la familia de Íntimamente con Roberta. Excelente fin de semana. Gracias a Walter y a Lesslie. Hasta el lunes. Bye. Este, sí, sí fui al spa, pero no, no, no me di masaje en el spa. Me hice, este, un tratamiento en la cara que les voy a subir un video pronto. Eh, y no, no sé, hoy amanecí así como en tu vida. De esas veces que te acuestas en una forma y no te, y no te mueves, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Facebook. Y nos vemos pronto. Que tengan lindo fin de semana. Hasta pronto.